En este segundo episodio de noticia de un secuestro en este video podcast los voy a invitar a que nos sumerjamos en la vida, en la obra, no solamente de Gabriel García Márquez, sino de una mujer que ha llegado a meterle justamente eso, más obra, más vida, más conocimiento, más letra. Y yo creo que tenemos mucha curiosidad para entender esos procesos de adaptación que normalmente tienen este tipo de producciones, vamos a poder ver noticia de un secuestro, luego de que seguramente ustedes que nos están viendo ahí tienen mucha curiosidad, si no lo han leído acérquense al libro, sáquenlo de la biblioteca, es probable que lo tienen ahí y hay momentos para los libros y hay libros para ciertos momentos. Si ese momento no había llegado, pues aproveche este de lanzamiento porque próximamente lo tendremos después del 12 de agosto en la plataforma de Prime Video, así que es una tremenda adaptación. Y aparece una mujer en este equipo y es una mujer que exalta justamente la letra, la lengua y cómo adaptar, de nuevo, adaptación. Ella se llama Nubia Barreto y está con nosotros hoy, libretista, con más de 16 años de experiencia en la industria. Nubia ha venido trabajando en, me atrevo a decir, en los canales más importantes de nuestro país, de la televisión en general, ha hecho producciones muy, muy grandes y ha hecho, también ha estado muy cerquita de todos esos procesos de adaptación también. Ella nos va a contar mejor de qué se trata todo esto y cómo se genera ese tipo de trabajos. Así que, querida Nubia, bienvenida a este segundo capítulo que además es tuyo, de Noticias de un Secuestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien. Qué bueno tenerte acá. Bueno, igualmente me siento muy contenta de estar aquí. Vamos a contarle a las personas que nos siguen a esta hora, seguidores de Gabriel García Márquez, seguidores tuyos también, seguidores de la literatura y muy pronto también seguidores de lo que será esta serie de Noticias de un Secuestro, serie Cortica. ¿Cuál es tu papel dentro de Noticias de un Secuestro, Nubia? Bueno, yo soy una de las escritoras de la serie. Este es un trabajo en colectivo, especialmente esta serie. Esta serie es cortas y a la manera de Andrés Wood. No es un trabajo aislado de unos escritores a los que convocas y hacen un trabajo por separado. No, esto es un trabajo en el cual Rodrigo García, Andrés Burgos, Verónica Triana y yo sacamos un producto. Ahí a mí me causa mucha curiosidad también entender, porque cuando tú vas a un libro, dices, quien escribió el libro fue una persona, que seguramente necesitó de muchas ayudas. Y hablando específicamente de este libro, pues es un texto muy periodístico. Es un texto que definitivamente no se podía salir de esa narrativa y de esa realidad de esa época de nuestro país. Ahora, cuando coescriben, que es lo que tú nos estás contando, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se dividen ustedes las hojas, las páginas, los capítulos, los espacios, las experiencias? ¿Cómo es? Lo que pasa es que este es un relato, un relato que tiene un eje central y es el secuestro particular de Maruja Pachón y de su cuñada. Y comienza siendo un secuestro X en una ciudad tan convulsa como la nuestra, pero poco a poco se va abriendo el panorama y lo que se va demostrando es que es apenas un engranaje de un propósito macabro, de un propósito de doblegar al Estado para unos fines muy concretos. Y ese relato tiene un principio y un fin y tiene otras víctimas que están allí antes y otras que se han ido sumando a lo largo del relato. Entonces, lo que hicimos nosotros fue volvernos a contar la historia entre nosotros y porcionarla. Porcionarla en los eventos más dramáticos que fuimos encontrando y también en las líneas secundarias que más nos impactaban, que no necesariamente son los otros secuestrados, pero es que en realidad a lo que llegamos es a que el secuestro nos afectaba a todos, al escritor, a la víctima, al personaje que tiene que guardar un secuestrado, al personaje que tiene que ejecutar la orden de matarlo o de liberarlo. Y todos resultábamos poseedores de un relato que se convierte en una cosa macro, muy dolorosa, muy interesante, muy del alma. Pero mira que me llevas a pensar en un ejercicio también al que están expuestos constantemente los actores per se, y es cómo tú gestionas lo que haces como actor, que estás interpretando un papel, y cómo gestionas tu vida fuera de ese papel. Ahora, ¿cómo lo hacen ustedes como escritores? Porque acabas de decirnos algo que a mí me resulta muy cierto después de darle una segunda lectura al libro, y es que es un libro muy sufrido, pero el lector también sufre. Nosotros estamos en constante sufrimiento, y seguramente eso se va a reflejar ahora en la pantalla. ¿Cómo gestionas tú como escritor eso, como libretista? En el caso del escritor, ese sufrimiento no es un sufrimiento, es un abordaje, pero es múltiple porque tú estás pensando en varios personajes. Tú tienes que pensar como ellos, tienes que ser honesto con ellos, tienes que darles voz, tienes que fundamentar las acciones de ese personaje y mostrar que tienen que ser coherentes con su carácter, con su circunstancia. Entonces, tú no piensas en un solo actor, sino en todo el combo que has construido para contar el relato. Además de eso, está el escenario y además de eso está, digamos, el momento histórico, en el caso de una serie de corte realista como esta. Entendiendo que son tantos los que se contaron esa historia otra vez, se porcionaron la historia, y cada uno tenía una responsabilidad. Sí. Listo. Perdón. Fueron, ejercieron su responsabilidad, volvieron, o es así, me lo estoy tratando de imaginar, van, vuelven y vuelven y hacen una lectura conjunta. ¿Quién es el encargado en este caso, cuando estamos en un proceso de adaptación que estamos partiendo de esa base, en este caso con Noticias de un Secuestro, quién es el encargado de decir, estamos llegando al punto con tantas manos escribiendo? No, es un trabajo en colectivo. Es un trabajo en colectivo, pero además está mediado porque estamos escribiendo en los tiempos de hoy en los que la mesa de trabajo se traslada a lo virtual. Entonces, nos estamos viendo todos los días por internet y estamos haciendo un trabajo de mesa por internet y vamos madurando las cosas, y vamos escribiendo y vamos exponiéndolas. Ok. Hay una, ellos tienen un dicho, los dos directores, que participaron muchísimo en el proceso. Tienen un dicho que es, la historia va pasando de random a ser muy fluida. Ok. Y eso va pasando. Uno ya va sintiendo, empieza con un bloque, es como si estás amasando y luego se te va volviendo fino, y vas llegando al punto de lo que quieres contar y todo el mundo va sintiendo que está tocando los elementos esenciales. Pero siempre estamos trabajando, digamos, en combo, en grupo. Desde tu punto de vista, es más fácil adaptar una obra como esta, que es una obra tan descriptiva, que tiene tanto detalle chiquitito, tanta minucia, porque había que entender qué era lo que había pasado, dónde la secuestraron, cómo las llevaron. En fin, que si fuera al revés, en este caso, ¿es más fácil o incluso es un poco más difícil? No entendí la pregunta. No, quiero decir, ¿es más fácil o es más difícil adaptar un libro, en este caso, a la televisión, hacer una serie cuando ese libro es tan descriptivo? ¿O eso que sea tan descriptivo a ustedes les facilitaba el hecho del proceso de adaptación? Yo creo que nosotros no nos preguntamos eso. Creo que teníamos una responsabilidad con este libro específicamente, con García Márquez, con Rodrigo, que nos invitó a participar en la historia. Y había un elemento adicional que teníamos que tener en cuenta, y es que el relato es, los directores son chilenos, los escritores somos colombianos. Claro. Rodrigo ya es un poco norteamericano. Entonces, todos tenemos que empezar a hacer acuerdos de qué español vamos a usar. De qué lenguaje, claro, claro. ¿Qué entiendes tú de lo que yo estoy diciendo? Español chileno, español estadounidense, español colombiano, sí, de una mezcla. Entonces, cuando hables con Andrés Wood, te vas a dar cuenta de que entendió mucho la jerga colombiana. Algo que le costó fue entender qué tipo de religiosidad tenemos, porque la historia está cargada de mucha religiosidad. Los personajes, tanto los captores como los cautivos, se sostienen también por sus creencias religiosas, pero son distintas de las de los chilenos. Wow, eso está bien interesante. Sí, sí. Nubia, tú me contabas fuera del aire una historia también bien interesante que tiene que ver con ese primer acercamiento que cualquiera de nosotros habría podido tener con el libro. Entonces, uno dice, mi primer acercamiento fue cuando en el colegio me pusieron a leer este libro o cuando en la universidad estudiando periodismo me dijeron, esto usted se lo tiene que leer. ¿Cuál fue el tuyo? Yo estaba estudiando en el posgrado en la Universidad de los Andes y María Jiménez Duzán me invitó a participar en una investigación para Gabriel García Márquez. Él en ese momento estaba trabajando con las Marías en Cubapé y yo llegué allá y me encomendó una serie de tareas y no sabía qué era esta historia. Lo sorprendente es que 25, 27 años después, Verónica Triana me invitó a escuchar una propuesta y me dijo, ¿quieres trabajar en la adaptación? Y yo, por supuesto, guardaba mis recuerdos de lo que fue el trabajo con García Márquez para esa historia y me pareció muy emocionante. ¿Qué recuerdas de ese trabajo específicamente con García Márquez, justamente? No, muy papá, muy sencillo, muy querido, muy afable. Las tareas que me encomendaba finalmente yo no tenía por qué entender para dónde iban. Él quería un investigador y yo hice mis tareas, pero más allá de eso no llegué, pero me pareció muy cálido, muy agradable. Y tremenda oportunidad que se te viene a presentar, tanto tiempo después a la que no creo que hayas dicho lo voy a pensar. Ni siquiera, no. Esa es una decisión de sí, no o no, de una. Y Verónica no lo sabía y cuando me llamó al equipo yo le dije de una vez que sí y cuando ya en las sesiones de trabajo hablamos con Rodrigo, me dijo, cuéntame, ¿cómo así que tú conoces a mi papá? Y le conté cómo fue. Y no solo que lo conozco, sino que estuve en el nacimiento de noticias de un secuestro. Wow, increíble. Bueno, mira, cuando tú, todos los trabajos tienen muchos grados de dificultad, unos más que otros, etc. Y en el mundo del periodismo y el mundo de los medios de comunicación especialmente, pues se requiere de mucha investigación, se requiere de mucha lectura, se requiere también de muchas salidas muchas veces de campo para entender de qué es lo que estamos hablando, entender a ciertos, en este caso, protagonistas de algunas historias, llegar a ellos, interpretarlos, etc. Si yo te pusiera a pensar en un grado de dificultad que tuviste escribiendo esta adaptación de ese libro, haciendo parte del libreto del libro, ¿cuál sería esa dificultad mayor? En una escala de menor a mayor, ¿cuál fue la mayor para ti? ¿Cuál fue la dificultad mayor? Bueno, el tema del secuestro mismo, es muy doloroso, es mi familia hubo un secuestro, entonces… Se os volverá a tocar la entraña también, ¿no? Sí, 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 volverá a tocarla y también el asunto es, vamos a contar una cosa muy dura de nuestra realidad, pero puede ser una cosa muy interesante y muy hermosa, el abordaje puede ser muy hermoso, esa es una dificultad porque… Sí, como lo pones bonito una situación que es tan compleja, o como la cuentas diferente. Exacto, no tienes que ponerlo bonito, puedes hacer una historia grandiosa y eso la hace hermosa, ¿cierto? Esa fue la dificultad para mí. Y me voy a quedar con algo que dijiste ahora y que habrá que investigar también y que tiene que ver con el tema de las religiones y cómo perciben la religión colombiana en otros países en el mundo y cómo nosotros a veces somos… ¡Ay, Jesús! Ante una cosa muy negativa, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué me metí en esto? Entonces, para alguien, a un foráneo dirá, ¿esta señora qué es lo que le pasa? Sí, mira, hay un tramo en el relato de García Márquez que nosotros trasladamos a la historia y es cómo vivir la Navidad, ¿cierto? Y cómo aprovechar eso para que los captores pudieran sensibilizarse y permitir que las cautivas, que los cautivos tuvieran algún contacto con sus familias. Entonces, hay una serie de trámites y de eventos que solo son colombianos, los villancicos, los eventos del 16 al 24 de diciembre… Sí, nuestras novenas. Las novenas, eso no existe fuera de… creo que en Ecuador sí, pero en el resto del mundo no. Y los villancicos y eso para ellos era, para nuestro equipo, que no era colombiano, era muy sorprendente. O sea, y que eso unificara a captores y cautivos. Sí, hay quienes dicen que al captor, al raptor, a veces como tratando de humanizarlo, no es tratar de humanizar, es un ser humano, es un ser humano que ejecuta o lleva a cabo un trabajo del que puede o no estar orgulloso, como yo me atrevo a decir, como cualquier otro trabajo, hay trabajos en los que tú te sientes absolutamente orgulloso de lo que haces, estás convencido de ello y hay otros en los que no. Y en esa parte de humanizar, que no sé si es la palabra correcta, pero no se me viene otra en este momento a la cabeza, me imagino que para ustedes también resulta un reto y es eso, cómo hacer para que la gente entienda que al final eso es una persona más que está haciendo un trabajo y que ese trabajo puede terminar muy mal, porque es que el futuro de ese tipo de personas, la mayoría de las veces es un futuro caótico y por qué no decir, pues eso termina la muerte. Sí, sí, para nosotros también es, eso hace parte de eso que te digo de la dificultad de no esquematizar a una persona o una circunstancia o simplemente remitirlo es la violencia de este país, no. Hay una cantidad de gente atrapada en hechos violentos y que desde luego, niños incluso, tenemos, sin hacer spoilers, tenemos toda la gama de edades en la historia y resultan estando cautivos sin remedio. Y hay que relatarlos también a ellos, hay que también mirar las costuras y ver por qué están ahí y ver por qué también son unas víctimas. O sea, en algún momento cuando existe un secuestro, el país entero está atrapado, el sistema de justicia está atrapado, las familias y los captores. Sí, hay un sufrimiento, que era lo que decíamos. Sí, hay un sufrimiento. Constante. Claro. Entre todos los actores hay un sufrimiento. Claro, y se tejen relaciones y relaciones muy fuertes. Y ahí, digamos, las manipulaciones normales de la vida en un espacio muy pequeño, se crean unas relaciones muy especiales y también muy tóxicas. Y ya ves que en el libro se habla mucho de amor también. Sí, sí, sí. Porque constantemente estás hablando en medio de algo tan difícil, tan triste. Yo no tengo muy buena memoria, pero sé que hay una gran frase dentro del libro que habla justamente de ese amor o de ese apego hacia la pareja, que no necesariamente el amor es estar netamente en felicidad, sino más o menos estar jodido con la otra persona. Sí, sí, sí. Así es, ya creo que va esa frase. Claro, pero es una frase de Maruja, no me acuerdo en ese momento. Porque en el fondo, si pudieras decir una sola frase que es Noticia en Secuestro, es la historia del trabajo de un hombre por liberar a su gran amor. ¿Cuál crees tú que va a ser el impacto de la adaptación del libro de Gabriel García Márquez llamado Noticia en Secuestro en la televisión? Yo creo que va a ser muy bueno. No, creo que es una obra trabajada con mucho cariño, con mucho respeto por la obra de García Márquez y también es un homenaje a las víctimas, como te digo, las víctimas de todos lados, de todas las pelambres. Me parece que va a ser impactante la propuesta y que el trabajo de Andrés Wood y Julio Jorquera lo hace muy especial. ¿Cuánto tiempo te tomó o les tomó a ustedes en conjunto a hacer ese libreto? Años. Esto no es un proceso de, esto no se hace en seis meses. No, no, esto tiene, se toma su tiempo. Porque requiere de muchas lecturas, de nuevo, volver a leer, volver a imaginar, volver a pensar. Y ustedes dentro de los procesos de escritura, ¿alcanzan a pensar en algún punto en quién podrían ser los protagonistas, quiénes podrían ser los protagonistas de esas historias? Ya poniéndolos en carne y hueso y ya pensando que va a haber unas personas que van a interpretar esos papeles. Entonces, uno siempre escribe pensando en alguien. Sí. Sí. Yo, este personaje, el cuerpo de este personaje es X y uno le escribe pensando en él. Y cuando viste a esos personajes, dijiste, es que eso era lo que nosotros lo pensábamos, así. Sí, sí, sí. Hay sorpresas, ¿no? Ok. Hay sorpresas. Hay un personaje que se llama el monje, que es, lo van a ver. Sí. Y es una sorpresa. Bueno, pues llenos de sorpresas estamos, llenos de sorpresas estamos y creo que no vemos la hora de que sea este gran estreno que, como les decíamos, será el próximo 12 de agosto a través de Prime Video. No se lo pierdan. Y intenten ayudarnos a pasar la voz con este video podcast porque qué rico cuando uno tiene esa posibilidad de leer, luego de ver, pero qué bueno saber las historias detrás de cada proceso. Dentro de una historia como esta. Y entonces ahí hay el libretista, está el guionista, está el director, están los actores. Pasan tantas cosas que qué bueno poderse permear de todo ello. Así que para nosotros es un placer tenerte hoy con nosotros. De verdad que sí. Gran admiración. Nubia, que seas tú quien invite también a nuestros seguidores, a tus seguidores, a todos los seguidores de Prime a que vean esta serie. Siempre será un placer ver cosas de García Márquez en Colombia. Él sigue muy vivo en la realidad colombiana y lo van a ver a través de Noticias de un Secuestro. Bueno, y a ustedes gracias. Nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo con más historias a propósito de Noticias de un Secuestro. Noticias de un Secuestro.